Vaya, entonces tengan todos muy buenos días, estamos en un nuevo video aquí Hoy estamos con un día de asolear de maíz, miren como... Uy, ya venía el pájaro a comerlo Aquí tenemos el maicito, ya gracias a Dios Aquí se irá saliendo poco a poco Ahí está el maicito Chulo suena ya Más a mediodía va a tener un solazo Por cierto que ayer vino Henry Borja a ver a... A Liam, va Ahora vino la Marlene y por ahí está la Marlene Y adentro está con... Liandio Ahí está Mañana iba a verlo hoy Ya le vamos a ir a pegar un enfocón Vaya, aquí tenemos el maicito Gracias a Dios ya Bien asoleadito va a estar para más tarde Para qué sacas Alex ¿Ah? Ah, eh Miren a esto nos lo mostré ayer Miren chulada de alcapate también tenemos aquí, ven Miren Puro alcapate Bien sanito y bien frondoso Y bien criado Vaya, entonces aquí vamos pandera La Marlene dijo Ayer vino Henry, hoy voy yo Dijo ¿Y dónde andaba en el animal aguado aquí? No lo vio fue el video Sí, en el video Bien lo vi, pero que andaba en el animal aguado es ahora A ver, allí dijo él Quería ver a Liandio Ay, hombre, ¿qué pasó, pi? Es que su voz asustan No, lo que pasa es que bien presiente cuando alguien más lo tiene Que no es No, pero ahí estaba tranquilo No es conocido Ah, es que él me pone quejas, fija Ajá Bien va, Sonia Cuando ves, yo le pregunto ¿Qué le está viendo a mi mamá? Y empieza a hacer las cucharitas Va No, oiga, a ver si no se ha sido el año, oiga, después Y después van desconociendo ¿Qué le ha fijado? Que ya él, a ver, ya va empezando a quedar así, ve Ajá Y ya cuando ya van fijándose, a ver Y miran que no es la gente que lo está chineando Ya empiezan a... Sí Sí, porque el día que lo estaba chineando la Jessica De repente le lloró Ajá, de repente como que le quedó viendo Imagina, yo creo que está pequeño Pero por eso tiene que venir a ver más seguido Ah, sí Por eso tengo que llevármelo todo el día Todo el día No, pero usted ha estado viniendo a verlo Ah, que no llorara, sí, fija Que no llorara, bueno, bendito O que no tuviera tiempo Usted, por lo menos, tanto atraso también Sí, que le tenía que agarrar a la pacha Ah, sí, sí Pero si lo tuviera allí y usted viendo video Pero cree que poquito grande está allá Es que sí, está lindo Toda la gente dice Que grande este es el niño Que chulo Y como no vive para dejar la abuela Y como allí no hay donde alguien dice No, no tiene nada Ahí va un cruce Pues sí Ajá Y alguien dice No tiene nada de la otra familia ¿Cómo que no va a tener igual en la sangre siempre? Yo le tenía a uno Ustedes son ignorantes Me decía a veces No tiene nada de la mamá No va a tener nada de la mamá Y la chicha que le ha estado dando La sangre que va Ella compartida Ahí va un cruce Que no se parezca en el cítico Y con otra cosa Pero de allí que no va a llevar De los dos ¿Cómo no? Sí Ajá Yo le dije Con el mediodía que pase allí Ya creo yo Como ya no está acostumbrado Que el día de la soña tenga Y lo tuve casi Que ya no había quien Y lo tuve yo casi Hasta como las diez No veía otro En la noche No aguantaba el brazo Y eso que está chiquito Le digo yo que cuando tenga Los seis meses De seis meses De nosotros Eran grandes Y potanas A la hora que costaba Andarlos llevando Sí Ya de seis meses Para abajo Empiezan a bajar Porque como Cuando a veces Ya ellos comen Como que Ya se van enfermando más Y padecen de cierreja Pero ahorita Solo va de inflar Y inflar Es bien bonito Vaya Si a la soña Me la ven algo triste Es porque Ella está enferma Le da dolor de cabello Y eso No está enferma Le ha agarrado dolor En un pecho Porque le ha salido Un Camote Como un camote Es como Es bien La madre Que damos de mamá Sabemos que No Ajá Ay Pero ya le vamos A ver Si le conseguimos Medicina Porque También tiene Que hacerse la diligencia Porque no hay dolor Y a mí No me vas a trepar Papá Ven Te voy a tener Una paletita Porque te la chuteas Aquí Ahí cae el abuelo Tengle Mamá Mamá Lely Ese es el abuelo Tengle Va que así ¿Qué pasó? Aquí Onde Lian Vaya Pues Entonces Continuamos Aquí Lian Los vamos Es que usted lo asusta Los vamos Los vamos Sí ¿Quién es ese viejo? Que miren Sin mentir El pelo de Komi Miren cómo está Me acabo de levantar Dice Qué barbaridad Qué hombre más Dame uno Lachapé Mira qué feo Se miren Esta cámara Qué bonita Que se acaba de levantar Se miren Es feísimo Tengo como A las 4 de la mañana Estoy dispierto Yo estoy más dispierta Como quien dice Esta abuela es mala Yo estoy más dispierta Antes Ya voy a hacer limpieza Allá afuera También A las 7 Se levanta Chulada Qué galán Usted que me levantan A las 7 El único día Que me levantan A las 7 Es el día jueves Que no abren allá afuera Pero ya es lo contrario Definitivamente Solo la perfume Me dejó Esto Pan para pan Mira a ver Por qué anda rojo Aquí liando Ay el beso Que le dio a usted Yo que dio Y me le quedaba Viendo A ver por qué No importa Ayer Ayer Las suscriptores Ahí decían ¿Dónde está Henry? Pues decían Y yo A usted en Gereche Le tomé el video Se le arruinó La paloma Al hombre Ay tío Ya no Ah pues ya la regó No No este Yo le dije Como aquella vez Estaban preguntando Que era el Tengere Ajá Por eso Y yo Me metí al video Y yo Me metí al video Y yo Le comentaba Ahora Dije Y qué puya Bueno y también La invitación Para ahora Baja Ahora Eva Yo me acuerdo Que le digo Pues que Ahorita voy Para allá A darle Una espiadita A la vida También Para allí Ajá Y este A preparar Todo Pero no me toca Sola Y dije yo Si la Sonia Está Está este Desocupada Dije yo ayer Le voy a decir Pero yo no sabía Que ella estaba enferma Mi hija Si está desocupada Después de que se venga Con el día Y me venga a ayudar Dije yo Porque No te paras De que me ayude Ajá Y ya que la pobre Y te sale peor Que esté enferma Si Si Hasta ahora Vamos a estar De las 5 en adelante Vamos Vamos a estar Allí Ya va a ver Vamos 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 a hacer Un relajo Que hasta la casa Le vamos a aprender Juego Bien De felices Que los hemos juntado Todos de nuevo Va Fuera buena idea Vaya Si Dije la Yesenia No 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 Ay Con que le he grabado Cuando le está dando Pecho al niño No De aquí No Vaya La Sonia Ah Ah no Con la plancha Ah Pero con la de pelo Ah No Ya va a estar Primeramente Ah Es que la Señorita De antes Van Jolo Con cosas Así Se curaban Ya va a estar Bien la Sonia Primero Dios Porque tenemos Que ir Tenemos que salir También estos días Vamos a ir a A hacer un Y mañana Primero Dios Vamos a hacer el culto De acción de gracia Yes Forever You are You know Así es Mañana Primero Dios Ah Bueno Ahí vamos a ver Si podemos hacer un video Transmitir en vivo Ajá Un culto De acción De gracia Gracias A nuestro señor Por haberlo dado A Lian Un hermoso Hombrecito Al mismo 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 Nivel De la abuelita Porque se parece El santo La verdad Dijo No Allí si que No 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 Encaja Vaya No Allí tal vez Primero Dios Les podemos grabar Un video O un En vivo Así que Los vemos Muy pronto Y muchas bendiciones Para todos Bendiciones